Anita Alvarado Anita Alvarado reaccionó a unos dichos de Cati Barriga post programa el purgatorio de la semana pasada Yo creo que la vuelven a invitar la semana que viene Sobre reaccionó Ahora sí que te las vas a ver conmigo Cati Barriga Fue una de las pocas cosas Te quedaste corto ahí Que dijo Anita Alvarado Va suave Luego de este programa Cati Barriga habría dicho en su programa Que tras bambalinas antes de comenzar Anita Alvarado le habría dicho Te voy a hacer llorar Y ella en un acto de orgullo había contado esto Y no me hizo llorar Lo cual a Anita Alvarado le habría hecho reaccionar Y reaccionó Anita Alvarado tal como ustedes están acostumbrados a verla Desde acá, desde las entrañas, desde el alma ¿Quieren saber lo que dijo? Sí, por favor ¿Quieren saber lo que dijo? Sí La voy a decir muy fuerte Muy fuerte Ya chiquillos, en realidad estoy haciendo esto en vivo para aclarar un tema Porque si, porque mierda Porque mierda Mienten Porque mierda les gusta Meterse en problemas conmigo Si hay una Me emputece en la mentira Pero es fácil también meterse conmigo Katy, yo no voy a tener misericordia contigo Te vas a la rechucha De verdad que sí Mira Katy de la mierda De la mierda Deja Deja, deja de mentir Deja de ser como Ahora va a ser la segunda La segunda arangue Ahora sí Me meto al celular Y me encuentro con Que reviso el celular Porque no veo noticias Con que Ay, voy a contar lo que me dijo Anita Antes de De que empezara el programa Cuando yo te dije Que te iba a hacer llorar Yo te voy a decir Y le voy a decir a la gente que me está escuchando Exactamente lo que dije Y testigos Ay Katy de mierda Te pusiste como el Sergio Rojas Bueno O como Eres tan vaga Tan ladrona Y tan floja Como tu marido Te dije Mira Katy Tienes 50 años Yo también tengo 50 años No te vas a poner a llorar Ni hacerte la víctima Como lo has hecho en otros programas Porque siempre lo haces Cuando estuviste en el reality Lo hiciste con la Pamela Díaz Y cuando has estado en otros programas también Lloras para hacerte la víctima No por situaciones Lloras porque te creces Hacer la princesita La linda Por eso Te dije que sin llorar Que era un programa Que lo tomaras así Y tú me estás diciendo Que yo dije Que te iba a hacer llorar Jamás Mira Katy Barriga Ahora te voy a hacer llorar Y ahora vamos a ver Quién Quién llora de verdad Ahora sí Tus palabras van a ser ley Ahora te voy a hacer llorar Y dile a tu marido Que se levante de la cama El flojo de mierda Que trabaje Te vas a la mierda Katy Te vas a la mierda Y estoy en puta de sida Y espérate Voy a terminar de trabajar Hoy en Paredones Cuando termines de trabajar A la noche Te voy a mandar Todo lo que te mereces Ahora llora Ahora vas a llorar Oye pero ¿Sabes qué? ¿Por qué se enojo? Por eso Por lo que decíamos al principio Porque Katy dijo en su programa Que Anita Alvarado Ya ha dicho Que le iba a hacer llorar Antes de empezar El purgatorio Ya entendí lo que sucedió Y ella no A ver A ver Yo con esta palabrita Que dijo Aquí hay un malentendido Claramente Yo creo que Anita Alvarado Le dijo A la Katy Cuando uno se encuentra En camarín Y cosas así Yo creo que le dijo Prepárate cabrita Que esto es sin llorar Sí Eso es lo que dice Anita Y Katy Barriga entendió O quiso entender Que le habían amenazado Y le habían dicho Te voy a hacer llorar Ya pero Cualquiera de las dos cosas Es para enojarse tanto Es para contestar así Lo que pasa es que A mí me encanta Según Anita Yo nunca Yo creo que Ella es enemigo De Anita Alvarado Está bien Pero ya Está bien Me mintió A ella no le gusta Que le mientan Pero tanto Por una cuestión De que me va a hacer llorar No me va a hacer llorar No sé No vi el programa No sé ¿Por qué te escondiste Debajo de la mesa? Ah porque me da miedo Como hablaba la Anita Sí Obvio Oye En todo caso Ella prometió Like para esa noche Que eso fue Ayer No lo pudo hacer Pero hoy Aparece una publicación De Anita Alvarado Que dice que Hoy a las 21 horas Hace el live prometido Para Katy Barri Yo le voy a aprovechar De mandar un corazoncito A la Anita Estoy contigo Oye y además dijo Pero yo creo que En ese mismo live Dice que va a ser Hoy día En la publicación La última publicación De ese dice A todos aquellos Que no les gusto Estoy bloqueando A todos los que no les gusto Porque hubo mucha gente Que le decía ¿Por qué estás así? ¿Por qué te vayan chancho? Que no sé qué Estoy bloqueando A todos los que no me gustan Y estoy sacando A todos los que no quieren Verme en el live Así que no se meta gente Que me va a mandar Garabatos Ni me va a mandar a la casa Sí porque bueno Me puse a leer los comentarios Y la gente No solamente encontraba Agresiva la respuesta Sino que también La hacían mención A que cuando estuvo En el purgatorio También la habían encontrado Agresiva Yo en un supuesto En esto que uno Se pone a conversar El por qué será Y empezás a inventar Ideas que quizás no son Pero no será Que la Katy Puede haber inventado Un poco esta situación A raíz del momento En el que ella También la ofende Con el vestuario de Barbie Porque ahí Yo estaba viendo El programa ese día Y a Katy se le desfiguró La cara Casi se va de espalda Cuando le dice Pero si yo también Tengo tu edad Y te veías tipo mal ¿Será que se picó E inventa esta historia? Lo que pasa en el programa Es como lo que pasa En un partido de fútbol Ellos saben a lo que va Claro Ellos les dijeron Cuáles son las reglas Cuáles son los primeres Aquí sucede algo Tras bambalinas Que yo creo que Hace que Anita Alvarado Reaccione de esta manera Porque Yo les comenté Que antes de partir El programa Yo vi un live Que hizo Anita Alvarado Contando que partía Un minuto antes Y ella recalcaba Y recalcaba Que ella no era mentirosa Que ella no decía mentiras Que ya tiene todo asumido Que le puede decir Lo que quiera Y que iba a dejarla en barra Yo creo que cuando Cuando tú vas con Anita Alvarado Con una mentira Obviamente que te irrita Claro Pero para tanto Sí Es lo que yo digo No lo sé Yo soy Hombre Amor y paz No me lo haría Jamás así No le faltaría Respeto a nadie Eso lo que ellas están discutiendo Que dijo Katy Que te va a hacer llorar Y ella dice Que no fue esas frases Sino que fue la otra Si es eso realmente Por lo que están discutiendo Es una tontería Al final de cuentas Es casi lo mismo Por eso Es lo mismo Pero del fondo Porque vas a llegar A decir ahora Perdona Mauricio Otro segundo Te voy a hacer mierda Hoy día en la noche Y vaya a ver Y está todo el mundo Esperando el live Porque la trata de una mentirosa Y a Anita no le gusta Que la traten de mentirosa No, no la trata de mentirosa ¿Cómo que no? No, no, no Lo que la Anita dice Es que cambió el dicho No, por eso que está mintiendo ¿Qué necesidad tenía Katy Barriga De decir eso Después del programa? Porque Porque seguramente En su programa O sea, ¿para qué? Es que estaba diciendo Capaz que algo La dejó ahí con una espinita Claro Y era sacarse la espina En su programa Claro Nada más perdido Bueno Según me contaron Pero perdió por goleada No solamente perdió Por goleada Bueno, pero eso también También va a arreglar Eso es mismo decir Que tan ciertas son Primera antes de irse comercial Le iba ganando A la vuelta de comercial Le iba perdiendo Echó Ese le decía Sí Pero a mí me pareció ¿Eso se firma? ¿Se puede arreglar? ¿De qué? Yo voy pero gano Según el notario público No ¿Sabes lo que a mí me pareció Cuando yo vi el programa Se cuenta que eres Cierto que hoy Con una sociedad Tan violenta en las calles Tan enojada Con una suciedad Sociedad Y suciedad también También Pero más suciedad Que suciedad Pero lo que voy yo Con la gente tan Irritable a flor de piel Donde estamos viviendo Yo creo que el peor momento Donde nos estamos dando cuenta De robos De engaños De tantos años Fundaciones Que hemos vivido Donde hay alzas De precios degeneradas Donde hay colusiones Donde hay Donde la sociedad Está tan irritable Y tan enojada Cosas que uno se demore Un segundo más Un semáforo Y te va a dar la vencida Eh Qué entendible Claramente Un programa como este Donde ponen a dos personas Como a darse Como que viene a contribuir Un poquito También Viene a contribuir Un poquito Lo que estamos viviendo Y no sé si contribuye Un poquito a la paz Que necesitamos comunicar Bueno Vamos a esperar El live de esta noche ¿No? Hoy día a las nueve de la noche Supuestamente Pero en todo caso Los testigos Del lado de la Katy Por supuesto Dicen que Efectivamente Lo que dice Katy Es lo que pasó Y si este programa Sigue tal cual No llega a fin de ciclo No llega a fin de ciclo Es que no van a tener invitados Nadie va a querer Nadie va a querer Titi García Huidobro ¿No? Y la gente va a empezar A denunciarlo Porque estamos viendo Una matanza El sangre En vivo Es silencia pura Yo ya dije Ya salió En todas partes Que yo no voy Pero o sea No Y conmigo no dirías Menos ¿Quién?